Una mujer de pedraza, de baticola de San Antonio p'abajo Es el amor de mi vida, siempre lo he dicho por donde quiera que viajo Ella embarría la mi vida, con el ganado se embarría la en los trabajos Llegó como la casquera, y la casquera sería que el virus la trajo Sería que el virus la trajo, de por ahí de la sabana Donde hay espina y chiscajo, donde abunda paje zorro, y el cole mocho carajo Y el cole mocho carajo, ella es la flor de ese llano Donde anide el arrendajo, de más tarrala pa' arriba, y de más de león pa' abajo ¡Pues perón de Cachicamo, Luis Campano! ¡Pues perón de Cachicamo, Luis Campano! Los besos de ella saben a la Pepe Guásima, y el Jugué Guásimo le cura a la vez que el cuajo Esta pepita tiene un sabor gustosito, y el ganado criollo se la come con toigajo Se la come con toigajo, voy a ir a visitarla en mis aynos arantajo Percibo el arroz o el tico, que ella prepara con ajo Que ella prepara con ajo, debe estar con su familia, esa gente es un atajo Hasta que no me dio un beso, del caballo no me bajo Familia, muy buenas tardes, porque está entrecortado Pase adelante y se sienta que aquí ya estuvo el bocado Piejita, trae otro plato que estamos acompañado Con el que compro el pedazo del viejo zorro mojado Como esta primita, hermano, yo no me la he presentado Mi nombre es Jesús Laniel, vecino recién llegado Estoy parando el ranchito, todavía no lo he empalmado Pero mañana temprano le monto el ensorapado Me llaman Joran Guerrero, buen vecino de estos lados Venga pa' que se ensemille, le voy a dar un regalado Llévese esa culequita con esos huevos echados Que son de un gallo muy fino que me trajeron del pavo Me dijeron que usted era un hombre mal encarado De esos ricos, mala gente que no lloraba ni el miau Pero veo que son mentiras, de mi Dios, mal pensado Regáleme ese perrito que tiene el ojo manchado Llévese ropa que laza de noche a lo más pensado A los hombres como usted con mucho gusto ayudado Escoja esa marranita de esos lechones hinchados Y escoja un oro de padres de esos que tengo encerrado Que penece en su don Joran, ya me ha dado demasiado Pero ya que usted insiste, ese aceituno encerado Me gusta porque conozco su lineal encogosa Debe de dar los becerros con el borrillo paulado Tienes un ojo perfecto, ya los tienes apartado Pero si quiere un consejo, póngame mucho cuidado A mí más bien me parece que aquel pastor real pintado El del tuyullo grandote orejón cacho volteado También me gusta el vertín aquel que está embarrialado O el negro que está peleando con el otro colorado Huele de unos carregüires del ciriguare montado Pa' enrazarlo con novillas que casi de quinto bajo Escoja el que le parezca, dénelo botaluñao Y venga por tu remonta, tenga los ojos pelados Diga entre ese puño y ves ya cuál es el que te ha gustado Si quieres irte a un rato, busque el rucio colorado Le tengo el ojo metido a aquel rojito mosqueado Debe ser corcoviador y bueno para el ganado Me recuerda a uno que estuve donde soy nacido y criado Llamando huevo de gallico el que la fama me ha dado Le tengo ese zaino negro de pasta blanca cruzado A través la llego a gocha que tiene el lomo pelado O ese rucio para un lato con aquel canito rosado Miren cómo carga el pecho de llevárselo alambrao Compadre Jorge en guerrero le tengo el ojo zampao A aquel que está ya solito y está corriendo asustado Me gustaría inerciar ese castaño avispado Pa' sacudirle el sombrero que salga para ajustado El grito de mata negra se ya está entemillao Ya tiene su mundo propio con un conuco sembrao Por aquí se come mucho chigüirelapa y venao Se le hace tron al picure para matarlo tirado Yo voy a guardar las conchas de los cachicamoasados Me han dicho que en estos montes también hay marran alzao Aquí viviré feliz por ahí matando pescao Comiendo caldo de curito y rabo de babo esmechao Veo que quiere superarte y en usted yo estoy confiado Te salte una mujer pa' que viva acompañado Yo tengo varias hermanas, seremos buenos puñados Y una negra avispadita pa' que le pinte un chorreado Yo que estaba por decirle y usted se me ha adelantado Hagamos un cabalache pedazos y bien callao Tengo una hermana en asa agua, canillo a patecarra Pregúntale a paparanzos si está bueno ese bocado Compadre Wilberto Bar, tiempo que no lo miraba Debe estar escribiendo, bueno, tengo la corazonada El llano siempre es lo tuyo, tu cume está consagrada Siempre con el saborcito veranero del agua Pero pijama tan negra que oportuna su lleganda Enlace al alto tigrito que tus ojos al miranda Conozco el caballo suyo por la trocha y la pisada Pero anda, cabeceador, alarguele la balbada Caramba, eso fue un llanero que me echó una gran robada Sacó el caballito mío de noche en la madrugada No conseguí chucutico de esa gran cachilafiada Y loco por la cabeza con la barriga rayada Que broma con los ladrones, la gente es muy avispanda Tigrito, dame razón de la gente la estacanda Que de la vida hay de listo de esa llaneranda Yo quiero volver al Cristo a pegar otra en la zanjada Con salero está bonito, verdecita esa bancada El caño galapaguito esperando otra pasada Pa' que usted lo aborde en huey zumbándole otra nadada Y el Cristo de la sabana te espera pa' otra jornada Salud de archivo allá obvia, gente muy aprecianda Yo nunca podré pagarte mata negra esa cruzanda En llevarme a conocer esa llanura sagrada Donde yo plasme mi soga con una vaca encerada Ese es el llano bonito, tierra de Natalio Estrada Donde todavía la gente vive la vida enjalmada Y los bailes sabaneros son con micha y carne asada Y bueyes, bestias y burros afuera en la empalizada Desde mucha verdadita la gente llega enrollanda Con el cuchillo amarrado, mujeres en sombreranda Salen bueyes de esos montes con tres personas montadas Y una botella clarito al son de una arpa tramada El Orsa lo titularon con una fama regada Lo más criollito del mapa y mi Venezuela amada El que quiera ver llanura y la gente emparrandada Vaya y dígame embustero y visite la estacada Tierra del huellapureño de amanecer y coleada Tierra de gente sencilla, coherente y avesada De las costumbres llaneras esta llanura estancada A costa del Matillur es una tierra soñada Que broma, Wimmer, Tobar, que esa tierra esté olvidada La carretera de ese pueblo debería estar afaltada Tal vez que será por eso que es tan criolla y tan nombrada Si llegara el modernismo sería otra historia contada Yo siempre he dicho una vaina, todo en la vida se acaba Todo lo bueno es poquito, lo bueno está en la probada Mejor que el pueblo esté así, que mantenga su fachada Pa' que el turista que llegue se lleve su impresionada Me voy en la despedida como el canto de Guacaba Compadre Wilmer, Tobar, redícame una criollada Un verso criollero suyo que huele a carne asoleada Un lato media cabeza de esos que van en picada No me vaya a zumbar con la carne engusanada Porque la inspiración mía quedó bien embarbascada La familia suerte otra vista, perro de agua colorada Pa' complacer a Mata Negra con este cacho y quijánada Si yo no fuera un artista tal vez andara embarcado Patroneando una canoa o atarrayando pescado Sino jalando peinillo y andara bien asoleado Sembrando maicon la coa, limpiando yucas agachado Si yo no fuera un artista estuviera preocupado Humigando los potreros porque el monte va estirado El invierno me llevara a empujones acosado Si yo no fuera un artista no hubiera bien chispeado De mierda tapo los ojos por las vacas raboteado En el corral con la leche de un babo Ay, a mi amo Si yo no fuera un artista fuera ladrón de ganado Estuviera en un acaso el de la libertad privado Yo hice de todo en el campo porque el ya no me ha gustado Y le doy gracias a Dios por los dones que me ha dado Si yo no fuera un cantante estuviera disfigurado Todos los dedos de las patas por el barro tan rozado Con los estribos de pala jalando un potro empiernao Si yo no fuera un artista no hubiera bien hinchado Picado por las avispas arriba un tractor montado O guarañando un potrero por la costa un alambrao Que me empezó a gustar el día que nos escribimos Te acuerdas que me dijiste que te está pasando primo Estás volando muy alto vas a choca con los pinos Primero amo a conocernos y después bueno nos huimos Ya yo voy pa' los cincuenta y siempre escucho lo mismo Que vamos a conocernos repiten como el cochino Pa' cuando van a entender que el amor es más divino El primer día que se vean hagan como los equinos Las cargas siempre se arreglan a lo largo del camino Me con esta adrenalina adentro en los intestinos Cuando va a verse con alguien a la puerta del destino Se molestan porque digo la verdad y no desafino No hay otra forma pariente para conocerse primo Que un cuarto bien frío con aire con una botella de vino Que voy pa' los cincuenta y siempre escucho lo mismo ¿Qué te parece? Al ladrón se le da la llave pa' distinguirlo ¿Quién dijo que uno conoce a la gente hablando fino? La burra conoce al burro sin que le luzca un frontino Hay que aprender a distinguir al polio entre los pollinos Los colores del ganao y el lebruno huevartino El que va a burlarse de uno, pícaro infiel ojo a vino La embarra entrando saliendo de él y a probar del cocino Total, tú no pierdes nada, ¿quién pierdes? ese cretino Al cuerpo hay que darle gusto, con él no hay que ser mezquino Pero eso de conocerse, ¿a quién le importa un comino? Se te pasarán los años conociendo tu destino No conoces ni a tu papa, mucho menos los padrinos Tampoco te hará que pienses, mi amor que la subestima La idea no es comer cambures de diferentes racinos Pero acá te mi consejo, quien quita y hasta salimos La malaya, la llanura donde me curti el tobillo Con la bosta y el verdillo Se me rajaron las patas Y el miau de basca me produjo el hormiguillo Con puros mataguzas no me curaba los portillos En el corral, yo no conocí bombillos Alumbraban los mechurrios, arriba en los estantillos Yo tuve una infancia criolla Con sapos, ranas y grillos Bebiendo café terreno, ordeñando a guaralillo De chorro en la teta, el arroz, café y leche Con el galillo, dejé varias garrapadas En el fondo del botillo Y varias que me tragué Por eso verás que soy tan criollo ¡Vale! Ya se está poniendo viejo el canto De este tigrillo De tanto comer librillo A malaya aquellos tiempos Cuando montas aquel caballo amarillo Que le consejo a Guiré De un nuevecito de colmillo Niema Batilla, caballo noble y sencillo Con el lengla se va a estar De ganao de Víctor Castillo Pasé por lavar el caldo Me a usted va casi novillo Me le apartaba ese mon Yo bajito a pata y codillo Allá me forné un llanero Con la grampa y el martillo Y me rebané las patas Con el filo del cuchillo Rubén Bonilla, mi viejo Sacuda bien esos reos De que toca sabroso Póngame a baile esta gente Que yo canto ese joropo Yo sí me paro en las bases Porque soy llanero propio Yo sí demostré en video Que canto en contrapunteo Y en la celga no mañoso Hay muchos que andan diciendo Que soy una pata de loco Que yo no me crie en ella No porque tengo acento gocho Así guate como soy Le digo a los apureños Que me salgan de amor Yo les doy ventaja Que escojan y me dejen cualquier mocho Y en una sin marronera Yo soy el que los garrocho Pa' que se pongan alante Le doy chance Pa' que enlacen A pureñito fantocho En caso que arriñe alguno Bien seguro que lo bocho Lo enlazo hasta con pabilos Estábano, angoleta y mocho Yo he visto pelar un lazo Pero abreo del baúl que enlaza Y lo reconozco De la talla es Raúl Rivas De la yaguita famoso Pero arevalo también En la población de Onoto Y vi santabarbareños De la idea y de mate palma Que tienen jipazo el rostro Mastucando al bajo apure Con caballos tenebrosos Y los guates de varina Enlazando en puro potro Yo tengo un caballo Saino cuando beso Gabuelna y lo patea Cuando lo toco Chiquito oreje tijera Con ojo de chiricoco Será que le duele el rabo De jalar los marantocos Casi huele ese sainito Cuando ve que tramoleo Porque yo al ganado lo arropo Con una chispa violenta Cualquiera res yo le embosco Cuando da punto bailazo Se aborrego cacho brosco Música Y ojalá le gana puertallo Y jinete los caballos Cualquiera que era un comemoco Un burro pardo mojino Que le vendían pericoco Con él me le emparejaba Todo taco una moto No respetaba la josa Cuando escuchaba a las burras Rebuznar en mate coco Ayer era donde lo hurgaba Con la puya de un chorroco Y me le tenía bonito Porque yo estribaba corto Yo me crié en un vecindario Con carne de cacería De venado hasta morroco Un día quería comer monos Y que pa' cazarme pronto Maté el antojo Con uno que estaba En la punta Un tronco También me comí en ganar O una tigra Que mataron Amador, Santana y Toto Pa' ver si es verdad Era amarga Eso fue en un mes de agosto Y le di a unos evangélicos Que venían de Caño Angosto De los cantantes llaneros Voy a decir quien es quien Que sin pensarlo remonto Guerrero y Julio Pantoja La pluma se la reembolso Y a caballos deñadores Que cargan los chumbos rotos Juan Herrera huele a bota Wilmer Tobar Que se cincho Carrasco huele a calos Y el gusano Y el gusano Cazadilla Hasta en un burro lo monto José Alí Roja Y Vitico Porque también los conozco Los demás cantan bonito Yo no lo voy a negar Que la fama anda con otros Pero es que la pluma Criolla hace perfiles en nosotros No es igual crema de auyama Que consume de corroncho No saben sacar una esquilla Ni hacer un cabo pa' un hacha Ni saben jachar tampoco Y conocen el ganado Si se lo dan en zancocho Otras dicen cervegueras Y no pelan ni un topocho Yo fui un niño coleador En la sabana Donde me aprendí a partar Yo mismo narraba el turno La fiebre era demasiada Era un toro imaginario Que siempre solía sacar Nunca olvido aquel potrero Y el panga panga El mocho de veces ría Aquellas palmas junticas El toro y el parachapea Era una manga de embuste Y yo la hacía realidad Hablando solo y corriendo A toda velocidad Me le apartaba bajito Miraba el toro rodar Y siempre yo era el campeón No tenía rivalidad Y un jovo pichón que había Le daba un beso al pasar Y que recogiendo cintas Veía a mi novia llorar La imaginación de un niño No se compara con nada ¡Suscríbete! 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 La infancia de un coleador De un coleador Yo se las puedo narrar Me amarraba las espuelas Hasta pa' ir a estudiar Cuantas palizas me dieron Por la fiebre de colear Cuantos becerros partí En la tabana Cuantas mautas estropea Hasta que monté el caballo Que siempre pude soñar Y un tío que fue mi padre Me dio esa oportunidad A mí nunca se me olvida La primera vez entrá Ya no era yo el que narraba Escuché uno de verdad Que pronunciaba mi nombre Arriba en una enramada Cada pingazo en la puerta Me hizo un hombre inmadural Cada mujer que me besa Por una colia de chas Me recuerdan a aquel jovo De las conchas arrugadas Allá se viene riendo El tonto alegre Pero eso se acarcajada Abrazado con mi exnovia El muy fantocho hablador De pendejadas Tontico alegre Cree que se la está comiendo Lo que provoca es zamparle En la boca una granada Tiene más esta Que un pavón de guaritico Que pobre coleadorcito El que se buscó esta pava El coleador limpia rabo Carajo chico Hizo la peor embarrada No conoce esa novilla Esa vaquilla está más que recoleada Tiene cerrado Y ha demasiado partido De tantos amigos míos Que le dieron campanadas Campanillazos Uno que otro remolino Los que le dio este feliz En esas tardes soleadas Que le dieron campanadas ¡Wiii! 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 El que no sirve ni patrón Venían los perros Es usted pobre becerro Huérfano de la manada ¡Ay! Me da risa Que también los colombianos Enrollaron en la mano El amor del rabo Es tu amada Que usted me quitó la novia Que estoy picado Como el queso y la cuajada Que usted colea más que yo Le anda diciendo A toda mi fanaticada Óyelo bien Campeoncito raspacuero Usted no tiene ni apero Y anda hablando de coleada La llevo a tuya Yo la jinetié primero Eso fue algo pasajero Acórtele la barbada OM Record La disco tienda Con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Machado